La estrategia Médico en tu Casa permitirá llevar atención de salud a regiones alejadas y lugares donde las personas no pueden acceder con facilidad a un servicio médico. Son cruzadas a las que se suman estudiantes, doctores y especialistas. Destacó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, durante la firma de colaboración con el gobernador José Aispuro, que reafirma la implementación de este programa en Durango. Estamos reafirmando una estrategia que se está realizando de manera nacional e internacional, Médico en tu Casa, comentando con el señor gobernador, pues todos los alcances y todas las tareas que se pueden hacer en materia de salud, en lugares alejados, en lugares donde las personas no pueden acceder con facilidad a los servicios médicos, cruzadas importantes en donde se incluyen a estudiantes, en donde se incluyen a médicos de diferentes especialidades, incluso en la Ciudad de México y en otras áreas estamos trabajando ya también con veterinarios, están participando odontólogos, es multidisciplinario y además es un programa que está evaluado, que está medido y que está replicado en varias partes, tanto en el país como en el extranjero. Y nos da muchísimo gusto que sea Durango donde estamos reafirmando esta estrategia de Médico en tu Casa, muy reconocidos con el señor gobernador y con su equipo de trabajo también.